andan con los putas por aqui yo veo alguien me naipiaron loco me naipiaron loco aqui atras por aqui tengo una escopeta desplegando radar portatil por aqui por aqui mira 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 esta en la esquina vele vele en el carro cuida atras mio aaaah estaban dos atras mio atras mio atras mio atras mio atras mio atras mio este tiene la del arranjo esta de abajo esta de abajo que reventada esta aqui entro aaaah son dos son dos que viene por la zona aaaah le di lo de aaaah el otro esta afuera jopu aaaah 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 le di lo di aaaah el otro esta afuera jefaro jopu Movimiento enemigo Me han hecho mis cosas Tengo 15 y me va a pedir un nuevo ave Si hay en la tienda Creo que esta aca Esta arriba creo Si, esta cayendo Los dos estan cayendo Si Uy me estan viendo Aca, aca, en la montaña Si, si, si Abatido Abatido, buena Si, que es mi paso Ahí Johnny Muerto, muerto Mira, mira, mira Te voy a subirte con un Tengo ganas de terminar de recargar Johnny Aaaaaaah Aaaaaah 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 un jugador y una tienda bala, acaso? si no me muevo, no me ve no, no, el 3D se ve uno ese mismo atención, hay operadores enemigos rastreando tu ubicación no, ya tienen armas no fue el clave de armas, que mierda su compañero volvió a atacar un enemigo acercándolo no chingues perro, no me llevo esa cachazos si no chingues perro, no me los pulian los dos bailándolos en la ventana tengo miedo enemigo entrando en el área ese man me culia tu paga, nada mas de mierda no no me culia uno si acá afuera ah si hue de puta no 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 te paga tu pana es manco, imbécil Jes afuera, afuera en la ventana yes apagarrarnos a tu derechas estén entonces tengo una commissioner tissues resistели pacific ahhh soldado enemigo acercándose esta cae uuuh verga serví señor al menos sin placas yo tambien estoy sin placas la russ la russ la russ gente entra muy rapido la zona de mi no se ha llegado ahhh pero si la guanda uuuh uuuh porque cayo no aca cerca a rio rupi yo te cuido por aca creo que vino no o no creo que se volvieron a meter donde te mataron la primera uuuh uuuh no i got one down la rio la rio la rio no vi los otros esta arriba no tengo armas de alla avanza hasta la zona segura esta con ustedes arriba uuuh a ver enemigo arriba hijo de puta donde estan? ah si hijo de puta como por las de aca uuuh de arriba uuuh la rio su compañero volvió a la batalla buen trabajo nos vienen ya vienen por el gas enemigo abatino activite ah asi caro no viene por aca asi caro se ha rio del sitio omega no no joder puta me cego hasta el punto por ponerme ah aqui es aqui fallamos esto si 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 estan aca ah ah estan ahi en la casa dos 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 ven este de aqui estan dos por aqui vieron caja si si vio 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 esta cayendo por aqui ah fucking bitch man abajo abajo fucking bitch bro ahi estan los dos vio ahi vio 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 el otro esta el otro esta aca ay saco no pero este marico no ayuda a ninguno pero este marico no ayuda a ninguno ay me estan disparando desde aca amarillo yo tengo placas casa estan cayendo hay otro armamento todavia y ahora si muerto ah eso es que era esto me lanzas a su derecha o los habere abatido ah ah hay otro hay otro ah madri 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 Acá se va a bajar a ver si lo tiran a alguien es buena suya ¡Guniela! Bótese por aquí por el túnel correcto ¡Vivimiento enemigo! ¡Bres! Esto a la izquierda hay gente Entrando wey Mirad que no se está en la izquierda creo ¡Vamos! 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 Ahí la... ¿Qué pasó? ¿Arriba? ¡Viva! 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 ¡En el agua! ¡Buena! ¿Qué estás hija puta? ¿Este no estaba solo o no? Sí, sí estaba solo ¿Cómo no? ¡Mega está ahí dije el dude! Ya chicha a mí ni me han dicho nada Hace un terremoto, se va todo el piso, se esquive ¡BOOM! ¡Qué malo! ¡Uff! ¿Cómo así? ¿Estaba jugando? ¿Es que solo contra tres? No, eso sí está en el inicio O sea, el manco estaba quietito ahí y me disparó ¡Ah, eso venía! ¡Ah, eso venía! ¡Anda! ¡Esta dijo el primero es como sordo! ¡Uy! 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 ¡Abaja, abajo, abajo, abajo! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Diñamos enemigo! ¡Ah, ya los rematé suavemente! Pueda el momento, más o menos ¡Te pinta! ¡Pero donde estás la loca! ¡Viene, viene, viene! ¡Uff! ¡Ajá! ¡No se lo puede! ¡Oh, si, si, pinta! ¡Viene otro, viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! El pan está acá abajo Creo que están arriba Entre el casillo, entre el casillo Arriba, arriba Buena, buena Pasa lo que es ahí agachadito Ay, hijo de puta Qué toca, a una sola balita Sí, sí, a la batir Pero es que más también, ¿por qué te pones ahí? Buena, buena ¿Por qué te pones ahí? No, claro Quería vengarme No, pero yo si no puedo una Si no puedo la primera, ya no intento más Cuidado con el castillo Sube el techo, sube el techo, cash Sube el techo, cash Ay, con un reacción, ahí los dos Baila El coche ya tiene unos reflejos, es muy rápido Ay, ya Buena, buena La batiré Baila Baila Gracias.